hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal de duda un poco el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal bueno pues hoy venimos con otro nuevo vídeo tutorial en donde les vamos a mostrar el cómo cambiar lo que es la bomba de expulsión de agua de nuestra lavadora fusil logic de 12 kilogramos la cual tenemos aquí a continuación una de las LG turbo drum de ya hace tiempo los cuales pues todavía sigue trabajando pues de buena manera hasta este 2022 no entonces esa lavadora ya se le arregló algunas cosas como lo que se le hizo el cambio de transmisión y ahorita le vamos a cambiar lo que es la bomba de expulsión de agua ya que pues con el paso del tiempo pues se van degradando y hay veces se expulsa el agua y hay veces no la expulsa entonces qué es lo que vamos a hacer a continuación vamos a agarrar y vamos a cambiar lo que es esta bomba de expulsión de agua bueno como nosotros podemos ser el diagnóstico si estás en casa y te quieres ver si es este problema sí o no bueno la primera es cuando tú pones a lavar tu lavadora empieza a hacer su trabajo si programas entra el agua lava y cuando va a expulsar el agua hay veces que se escucha lo que es nada más un zumbido pero no saca el agua ahí quiere decir que la bomba se está trabando y no está girando lo que es nuestro expulsor eso es cuando se está atorando y no gira después como que le mueves tantito y empieza a girar eso quiere decir que se desatora y empieza a trabajar y hay veces si la expulsa y hay veces no le expulsa entonces como que van siendo intermitentes lo que son los problemas alguna vez agarrarse tu lavadora y estás ahí lavando y de repente tarda mucho tiempo en expulsar el agua o no la expulsa eso quiere decir que se atoró lo que es nuestra bomba y se escucha porque le hace y no se escucha como si estuviera girando lo que es la bomba hoy te vamos a hacer lo que es una prueba para que ustedes vayan viendo más o menos lo cual esta ya hicimos el diagnóstico pero se los vamos a mostrar a todos ustedes para que vean cómo es que trabaja sí o no ok vamos con el vídeo pero antes que nada suscríbete a este canal activa la campanita de notificaciones para así hacerte llegar todo ese tipo de vídeos que te van a ayudar el día de mañana a cómo hacer lo que es un diagnóstico y hacer una reparación de tu lavadora ahora bueno si no puedes tú hacerla pues lógicamente que estamos nosotros para poder acudir a tu domicilio y así prestarte lo que es un servicio o si lo prefieres con otro técnico igual pues para que te des cuenta del problema que tiene esta misma y que más o menos te vayas dando cuenta de qué es lo que le está fallando en esos momentos ok estás empezando estás iniciando y quieres ver y estás viendo este vídeo así es como sería diagnóstico lo que es la bomba de expulsión de agua vamos con el vídeo ok amigos qué es lo que vamos a hacer ya tenemos la bomba y ahora nos vamos a acercar aquí rápidamente para que nosotros vayamos a diagnosticar vamos a ver si nos hace el problema porque luego a veces lo llega a hacer y hay veces no entonces eso es cómo se llama depende de la cuestión que tengamos en estos momentos ok qué es lo que vamos a hacer a continuación pues vamos a encender nuestra bomba sí para poder así pues éste echarla andar listo vamos a encenderla ahí está y qué vamos a hacer bueno vamos a hacernos un poquito más para arriba para tener una visión más más amplia eso así es así estamos perfecto ok vamos a acomodar esto porque si no ese es el problema ok ahí está ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a agarrar le vamos a poner aquí en el proceso vamos a ponerle centrifugado nada más inicio pausa ahí entró lo que es la bomba y está trabajando está ya está entrando el acoplador y ya está nuevamente entró lo que es la bomba y ahí está entrando ahí es cuando está trabajando lo que es nuestra bomba de expulsión a ver si se la alcanzamos a escuchar esa es nuestra bomba ok vamos a darle este vamos a parar un poquito si nada más que hay veces entra y hay veces no entra y veces se traba y no se traba eso por qué porque ya está empezando a fallar y ya lo que son los la flecha de nuestra bomba pues ya se está atorando ok bueno de igual forma si tú agarras y enciendas tu lavadora le pones centrifugado y escuchas un zumbido así como y no saca lo que es el agua no lo está expulsando eso quiere decir que nuestra bomba se está atorando ok bueno como esta ya la checamos y ya vimos que sí ese va a ser tu diagnóstico vas a meter tu agua y al momento de que no la expulse y está sonando ese zumbido quiere decir que ya está que ya no está trabajando lo que es nuestra bomba de expulsión perfecto ahora qué vamos a hacer rápidamente vamos a agarrar y vamos a quitar nuestra bomba vamos a apagarla y la vamos a checar de este lado en este vénganse para acá para que veamos cómo le vamos a quitar ya que esta lavadora se va a entregar hoy se va y pues este este es el último de los trabajos que le daremos a esta misma porque se le cambió su transmisión que estaba mal y más aparte este pues ya como nos dimos cuenta de la bomba le dijimos al cliente y el cliente dijo pues cámbiensela de una vez porque no quiero estar con problemitas el día de mañana ok va a llegar a la casa va a empezar a trabajar con ella y de repente pues no no pues no trabaja verdad a ver si no sale el agua esta bomba esta bomba es esta manguera es de lo que es una whirlpool la cual tenemos acá atrás y qué es lo que vamos a hacer bueno aquí vamos a inclinar nuestra lavadora aquí está nuestra bomba vamos a retirar estos tornillos de cruz para poderla retirar ok bueno qué es lo que vamos a hacer aquí rápidamente vamos a agarrar y vamos a agarrar y vamos a agarrar y vamos a agarrar y vamos a hacer lo que es yo voy a hacer esto donde estás donde estás caguama que no te veo yo con un este destornillador eléctrico vamos a quitar lo que son los tornillos uno dos y tres ok y pues vamos a agarrar y las vamos a sacar por este lado ya vieron si ustedes tienen su tapadera aquí lógicamente retiramos lo que son los tornillos son cuatro tornillos de como se llama de cruz entonces destornillador desarmador de cruz de lo que quieras con eso no hay ningún problema ok bueno qué es lo que vamos a hacer aquí vamos a desconectar para quitar esta misma una dos ahí está perfecto y vamos a quitar de este lado porque porque la bomba pues creo que es completa y esta es nuestra bomba la cual este este se avería ya por tanto tiempo de estar trabajando pues lógicamente que pues da las últimas no perfecto perfecto ok también igual este chequen porque luego a veces si fíjense nada más esta es nuestra bomba si la cual compramos para poderla cambiar perfecto ok ok que es lo que podemos hacer aquí pues volverla a conectar no que es lo que vamos a hacer a continuación es esto así la conectamos le ponemos su abrazadera pues para que no se salga en caso de que se llegara a agotar agua agotear agua por acá atrás porque estas llevan lo que es un sello fíjense si al momento de que le ponen un sellito aquí para que para que no agote agua hay que tener en cuenta eso para que no nos vaya a pasar con eso si les pasa eso hay que ponerle un poquito de pues creo que esta resistol 5000 o algo así algo que se lle un poquito no sale vamos a ver es que tiene como su como que su protector es su protector ok vamos a ver más para acá para que alcancemos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah ah pero viene diferente si ok perfecto agarramos conectamos conectamos y hacemos esto ok ahora que es lo que vamos a hacer pues lo vamos a meter por acá abajo nuevamente y aquí nos va a dar pues la cuestión no y volvemos a colocar lo que son nuestros tornillos ya vieron ya vieron y ok ok amigos pues como podemos ver es así como nosotros hacemos el cambio rápido de lo que es nuestra bomba de secursión sin ningún problema ok pero antes que nada quiero platicarles algo para que también igual haya comprensión del cliente al que hacemos el trabajo y de lo que es el técnico, para que haya igualdad entre los dos, lo cual a mí ya me pasó y por eso quiero platicar esto y quiero que también ustedes se metan en la cabeza este tipo de cosas nosotros hacemos estos tutoriales para que se te haga más fácil la vida, de que si llegas a conseguir la bomba y todo eso la coloques y ya para que no haya ningún problema para ayudar a la gente a que se haga lo que son sus trabajos en casita y es muy válido, perfecto pero hay un detalle muy importante que también quiero que comprendan va a ser un segmentito así rápido resulta que el otro día fui a hacer lo que es una cotización a una casa, habitación en donde me hablaban por teléfono me dijeron, sabes que, pues un cliente que ya más o menos ahí no me dice, quiero que venga porque ya lo está lavando mi lavadora, perfecto, vamos, acudimos a su casa, a las 6 6 y media de la tarde, que ya es tarde noche, porque ya no se ve nada y ahí vamos de un pueblo a otro a hacer la cotización, perfecto ya llegamos allá, empezamos a checar lo que es la lavadora es que no lava, llegas tú como técnico, pues ya te las sábanas porque lógicamente para eso estudiaste y empezaste a checar todo, ¿no? va, va, va y pues es lo que uno sabe, ¿no? entonces llegas allá ¿qué es lo que hace su lavadora? es que si prende y todo, pero ya no talla se bota el plato agitador perfecto, llegamos empezamos a diagnosticar y resulta que es el aspa agitador o el expulsor o disco giratorio, como lo quieran llamar es tu disco giratorio es el que está mal y hay que cambiarlo perfecto, me dice el cliente ¿sabe qué? está bien ¿cómo le vamos a hacer? bueno, ¿qué le parece? voy al taller mañana a mediodía o en la tarde como a las 2, 3 de la tarde le mando lo que es la cotización de su trabajo y me dice si sí o no para poderlo, pues, echar ah, perfecto, va sale llegamos aquí a la casa empezamos a hacer al otro día empiezo a hacer la cotización llamo a lo que es el centro de la Ciudad de México a todas las tiendas que ya conozco empiezo a ver pues, ver el mejor precio pues para que nos convenga a los dos oye, espérate que tenemos unas si, güey te cuesta 4.50 te cuesta 500 te cuesta 3.80 te cuesta tal ¿no? ah, perfecto entonces yo agarro si es la original pues que sí es original y todo ah, perfecto entonces nosotros quedamos de acuerdo con el centro para ver si tiene lo que son las piezas y agarramos y ya nosotros hacemos lo que es una cotización para el cliente ¿no? bueno, la espajitadora cuesta tanto y le digo fíjense nada más este ¿te urge o no te urge? no, es que me urge porque yo con esa lavo diario y que no sé qué está bien cuando sucede esto me urge porque yo lo hago diario y si me quiere si me puede quedar para mañana en la tarde o pasado es mucho mejor perfecto aquí el cliente lo que dice sabes que mira el problema es que si te urge tendría yo que ir a comprar la pieza mañana lo cual pues de ahí tú ya al momento de comprar lo que es el aspa agitador pues tienes que aumentar lo que es el pasaje ¿no? lo que tú vas a ir a transportarte porque pues tienes que pagar viáticos pasajes y todo eso para ir a traer la pieza porque es urgente es un trabajo urgente pero cuando el cliente se espera hasta que empiece a haber más piezas pues sale un poquito más económico porque vas allá y tienes no es que me urge perfecto ya le hago la cotización le digo mire de su pieza es tanto y de mi mano de obra es tanto ¿por qué? bueno ya se lo mando y todo y me dice el cliente este oye si ¿por qué tan caro? le digo ¿pero por qué tan caro? ¿de qué? ¿te refieres al precio de la pieza o te refieres al precio de mi mano de obra? no pues al precio de tu mano de obra está bien caro y de la pieza también está bien caro ah bueno a ver vamos por partes este aquí es lo que nosotros tenemos que hacer lo que es un énfasis para que ustedes vayan entendiendo por qué salió caro más salió más caro el caldo que las albóndigas ¿qué es el caldo? hablando técnicamente lo que es el arreglo de lavadoras ir a comprar la pieza y llevarla hasta la casa ese es el caldo ¿no? que es las albóndigas el trabajo que le vas a hacer colocarla quitarla y colocarla ¿no? agarras quitas tu tapita le quitas un tornillo le pones el aspa otra vez le pones el tornillo esas son las albóndigas porque es el trabajo que estás haciendo y el caldo es ir a tener lo que es la pieza perfecto ahora aquí cuando sale más caro el caldo que las albóndigas es por eso que al cliente se confunde y piensa que le estás cobrando un dineral ¿por qué? porque en primera como vimos habíamos dicho como habíamos visto nosotros tenemos que llamar por teléfono ir hasta el centro comprar la pieza y regresarnos eso ahí ya nosotros estamos perdiendo tiempo estamos perdiendo lo que es dinero ¿sí? porque tenemos que agarrar y de la pieza que compramos va a aumentarle lo que es un pasaje si te urge si te urge si no te urge te dice ah bueno ¿sabes qué? ahí cuando cuando junte y tenga más va y viene ah perfecto entonces le bajamos a su pieza pero cuando es un servicio express sube de precio por ser rápido ¿si me entienden? bueno ahí está el caldito el caldo es el que está saliendo más caro porque ya cuando ya le dije a la señora le digo mire lo que pasa es que aquí estamos cobrando lo que es la rapidez el ir a traer la pieza y regresarla mi tiempo y todo eso porque estoy dejando de trabajar en otras cosas para poder hacer su trabajo porque es express esas están esperando esas piezas de allá y si a ti te urge te va a costar más caro ¿si? de un día para otro perfecto es que me urge y hay clientes que te dicen no, no se preocupe chequemela dígame cuánto y este y ahí cuando tenga tiempo y cuando esté todo no hay ningún problema me dice cuando ya esté y me dice cuánto es ah perfecto no hay ningún problema entonces tú ya agarras haces tu diagnóstico y todo y dices ah bueno para tal día voy y ya nada más le cobro una cierta parte de lo que es el pasaje porque no le vas a cobrar los 100 pesos 130 de pasaje que tú te vas a gastar ¿si? le cobrarías unos 40, 50 pesos más por lo que es el pasaje que tú estás haciendo por todos los trabajos que vas a ir haciendo que vas a ir las piezas que vas a ir comprando entonces yo le dije a la señora no, también mire no, no se preocupe vamos a hacer una cosa si quiere digo lo que pasa es que estamos haciendo un servicio a domicilio estoy perdiendo mi tiempo y aquí va a ser más caro el ir a traer la pieza y traerla a hacerla aquí al trabajo que le estamos haciendo es comprar la pieza y traérsela acá esa es una la otra vamos a suponer vamos a cambiar las papeles cuando usted me habló y me dijo que tenías que ir a diagnosticar tu lavadora porque ya no lava yo le pude haber dicho mire este no tengo tiempo ahorita ¿qué le parece si me trae la lavadora a mi taller? aquí la revisamos y si usted gusta ir a comprar la pieza va a ir a la compra y ya me la trae para que así la arreglemos cuando esté su lavadora cuando esté su pieza ya puede venir por ella para llevársela si tienes camioneta y si tienes tiempo y todo eso pues rápidamente lo haces no llegas la avientas y órale ahí está mire chéquamela y luego vengo cuando ya esté y me dice cómo está la pieza ah perfecto me estás ahorrando a mi tiempo me estás ahorrando el ir a traerla o el ir allá me estás ahorrando el ir a traer la pieza y pues yo por quitarte y ponerte un plato giratorio ¿cuánto me cobras? ay dame 50 pesitos 100 pesitos por quitarlo y ponerlo porque nada más es quitar un tornillo y volverlo a colocar esa es la albóndiga ¿no? quitar y poner ahí está nuestra albóndiguita y el caldo es lo que estamos haciendo tanto como tú me traes la lavadora que te vas a cuánto te vas a gastar en traérmela hasta mi taller dependiendo de la distancia y todo eso 150 200 pesos cuánto te parece que te cobre un taxista o una persona que te la traiga por dos porque es traerla y después llevarla ¿sí? ahora viceversa si tienes camioneta cuánto te vas a gastar de gasolina por traerla o por llevarla ¿no? ahí está la otra tienes que ir a perder el tiempo en ir a comprar la pieza ¿sí? pasa ya pierdes tiempo dinero te sofocas allá en el centro porque hay un respapalle el calor toma eso es lo que pasa un técnico para poderte cobrar lo que te está cobrando ahora eso lo está haciendo a las puertas de tu hogar no te estás este como se llama sufriendo para nada entonces todo lo hacemos nosotros para que tú no sufras en esos aspectos y estamos cobrando nuestro tiempo y nuestro dinero ahí está el tiempo de ir a tiempo dinero y esfuerzo ¿sí? ahí está el caldo y las albóndigas que es el solo colocarla y ponerla ¿sí? el colocar y poner una aspa es muy fácil lo puede hacer hasta un niño de 10 años quita el tornillito lo vuelve a poner y ya es lo más fácil del mundo el problema es conseguir la pieza y que se la pongan y ahí es cuando viene todo lo que es el concepto del cobro de un técnico a domicilio o que tú lleves la lavadora al taller ¿ok? bueno amigos pues espero que me comprendan este pequeño detallito porque me pasó y eso es algo que también quiero que comprendan si estás dedicándote a lo que es la reparación tanto como el cliente nos tiene que comprender a nosotros tanto como nosotros al cliente entonces ni el cliente que pues diga sabes que pues estás perdiendo tu tiempo y todo eso pues va no hay bronca más o menos un precio justo y el técnico pues que no se manche con lo que es la pieza con lo que es la el costo ¿no? porque no manches me estás cobrando un chingo bueno entonces ahí esos son los detalles muy importantes que tenemos que tomar en cuenta las dos partes para poder así ofrecer lo que es un servicio de calidad en estos aspectos ok bueno amigos nos vemos para otro próximo video sin antes decirte suscríbete a este canal activa la campanita y si te gustó este video rápidamente y si quieres cooperar con el canal y dornarnos algo para poder seguir adelante con nuestros videos y ayudarte para ver cómo se hacen pues aquí abajito está un corazoncito si en donde nos puedes tú agradecer con algún donativo que nos puedas ofrecer ahí para poder seguir con el canal pues para telefonía darnos un chesco y todo eso y para seguir haciendo tus videos y que caigan a la puerta de tu casa viendo cómo puedes hacer lo que son tus arreglos en esos aspectos ok nos vemos para un próximo video bye bye adiós chau